La Copa del Mundo Que los Mundiales son lo más lindo que hay ¿Cómo me recuerda tanto el 78? Porque lo viví y lo disfruté Pero también del 86 Que sumó la segunda estrellita de la camiseta argentina Hemos tenido Mario muchísimas horas Para analizar este partido Para hablar del mismo Hay un anticipo grandísimo Alrededor de este compromiso Los dos equipos creo así lo merecen Sí, ya hemos hablado mucho de este partido Un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado En decir que el espectáculo esté garantizado Este estadio Mario, el Casano Arena Sabías que ya fue mundialista, ¿no? No, la verdad que no lo sabía Ni tampoco lo conocía Es espectacular el escenario Fue mundialista, no en fútbol Antes lo fue en natación Podemos ver cómo sale el equipo de casa Que sale con esta formación El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón Un rombo en el centro Y un centrocampista Un media punta para hacer de enlace Con los hombres del frente Esta es la formación titular De la selección de España para hoy Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival Nos ponemos las pilas Mario Kempes comienza el primer partido de la fase de grupos Y esperamos que sea un buen espectáculo Lleva la pelota a zona de peligro Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Mesut Utsil Lewandowski Utsil Thiago Es el día de los albañiles Buena pared Este es saque de costado para España David Silva Con la pelota a Carabajal Ese es David Silva Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos Con la pelota a Carabajal Llega cortando bien y recupera Muchísimas ganas por ver por primera vez con esta camiseta Robert Lewandowski Y si hablamos de debut y debut de goleadores Y si hablamos de debut de goleadores Fernando lo tenemos que nombrar Pedazo de jugador que están esperando solamente sus goles No faltaba antes de presidente de los company No faltará aquel que cuestione la llegada de Pepe Un jugador que puede tener un jugador que puede generar polémica desde los disciplinarios Pero vaya, si logran mantenerlo en sus cabales, Pepe es uno de los mejores centrales que ha visto el fútbol en los últimos años. Ahora con el portugués consiguen una seguridad en el fondo que seguro será envidiable. Entre el zona de peligro y el disparo que se va muy lejos. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utiró también. Iniesta. Leibandowski. Entra el jugador y quizá tenga una. Fabio Contrao. La maneja Unzel. Todo pelota en la barrida. Gerard Piqué. Isco. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. Es para Silva. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Ha tenido un formidable partido. Y acá está el premio. Qué gol que ha clavado. La puso arriba. Veamos otra vez ese gol. Este gol que pone en ventaja al seleccionado español. Gol. Emre Khan. Maxi Pereira. Sunny. Se van acercando. Viene uno. Se le ha escapado la chimbomba. Si le roban la pelota a Jordi Alba, pueden encarar e irse directo al arco. Emre Khan. ¡Epa! ¡Esta es buena! Gerard Piqué. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Isco con el balón. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Emre Khan. Maxi Pereira. Jose. Se acerca zona de ataque. Y acá se gana, no tira libre. ¡Vamos! 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 Pelotazo que pega en la barrera Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Desde el córner al centro del... ¡Godin! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Maxi Pereira Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores A ver aquí, ataquen, vengan, vengan ¡Prepara el cañonazo! David Silva Ahí se viene la transición a toda velocidad Diego Godin Diego Costa Mesutuzil No cabe duda del talento con el balón de este jugador Pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando partido tras partido Y claro, con los compañeros que tiene ¡Gran oportunidad en el tiro libre! Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Falta tras esa barrida La pelota que sigue en juego no logra ni interceptar ¡Dispara! Y bueno, Falán, no hay que decir, no pegó muy mal Otsil Frustra Tito Lewandowski tiene que trasladarse a la mitad de la cancha para poder encontrar pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Gran! 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 El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Iniesta. Isco. Avance España con el atleta de Velaucas. ¡Mira el pelotón que los arroyo! Utzil. Corta bien esa pelota. Zanin. Aquí puede haber una oportunidad. Iniesta. Thiago. Diego Koster. David Silva. Necesita cruzar bien la pelota. Le sacan la pelota que sigue libre. Pues si tenían algo que hacer que se espere porque le quedan cuatro minutos al partido. Emre Khan. Maxi Pereira. Buen disparo. Buen disparo. Buen espectacular del arquiro. Estos muchachos andan regalones hoy. transporta la pelota a la pelota a la zona de ataque. Sané. Sané. 이사. Estosせos. Estos. 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 Ya los jugadores dan inicio al segundo tiempo de este partido mundialista. En este primer partido de la fase de grupos hemos visto unos 45 primeros minutos lindos. Ya veremos qué pasa en el segundo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Va a jugar al fútbol con las manos de España. Con la pelota Carabajal. David Silva. Entra bien y se escapa la pelota. Arrasaca de manos. Con la pelota Carabajal. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Entra el zona de peligro. Atento al segundo palo. Tapa el arquero. La cohesión de este equipo es formidable. La interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos, Mario. Sí, y principal técnico que, bueno, ha hecho las cosas muy bien. Y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Qué alegría la de este jugador, ¿eh? Primer partido y gol. Veamos otra vez ese gol. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Thiago. Y la pelota equipa nuevamente al compañero. David Silva. Es turno para los españoles de atacar. Por ahora se imponen los de atrás. Juan Cuadrado. Close con la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Sergio Ramos. Diego. Diego Costa. Lleva la pelota a zona de peligro. Ella está aguantando el balón. Ozil. Le queda todavía media hora el compromiso. Close. Close. ¡Gracias! Se ha equivocado Thiago Se acerca y crea peligro Se abre paso y puede ser una oportunidad ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta y como comienza Este es el premio Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen pero bueno, siempre llega un final feliz Si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador Yo creo que el cambio viene para favorecerlo, el técnico es muy pasionado Y les cuento que después de este gol, España ahora tendrá que venir de atrás David Silva ¡Golazo! 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 Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo ¡Golazo! 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 Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ever Vanega! ¡A volar esa pelota! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante, pero mira donde salió Dos movimientos desde el banco El técnico busca mejorar El técnico que hace dos cambios Buscando mejorar el funcionamiento de su equipo Valor interceptado, han completado la jugada Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Epa! ¡Esta es buena! Se queda con el balón de nuevo en su propia área Papu Gómez Llega cortando bien y recupera Llegó la Bochalari y la rechazan Tito Lewandowski Todo pelota en la barrida Ahora Jordi Alba David Silva Avance España con el grito de Velautia Sabino a Miguel Pelotón que los arrolló Mezoto Otsil Mezoto Otsil Yo sé Llegará el de Iguil que no fue Garanit Le pega Otsil, a ver ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero Los goles son los que marcan la diferencia ¡Beteza de definición! En la parte baja Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta y lo estas festejando incómodo con toda razón ¡Gol! 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 Gol! ¡Gol! 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 Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido Si, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido Lo que va a hacer a todo el equipo Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 A ver si prenden un poco a ser pacientes sobre el final del partido Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas Dense le dan a cualquiera, pero que no engambetee ni intente dar un paso Que le pegue directamente al área contraria a ver si alguno la agarra Utzil, fácil recuperación del balón Busquets, Thiago, David Silva Papu Gómez Ever Vaniga Ha recuperado ya la pelota para su equipo Fabio Cuentrao Eric Dier Se acerca zona de ataque Centro al área, muy congestionada El balón está suelto Y no hay forma de sacársela Con la pelota Sergio Busquets Saúl Marco Asensio Diego Costa Fuerte prueba Sin problema la bocha para el arquero Cuando quieren le tiran un peluche Fabio Cuentrao Utzil Ahora Jordi Alba Intentará Jordi Alba superar la presión Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se ha terminado Han sido una verdadera maquinita Maquinita Mario En ataque estuvieron espectaculares Lo mejor del equipo En la parte de arriba seguro Bueno un jugador que estrenaba camiseta hoy ¿Cómo lo viste Marito? Si La verdad que nos tiene acostumbrados el gole Pero esta vez no ha podido ser Ha dado una asistencia Y lo bueno es que ha colaborado en el triunfo del equipo Tiago Luciéndose con ese balón para el compañero Es para Silva Atento en el segundo palo Tapa el arquero La cohesión de este equipo es formidable La interrelación de los jugadores Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se acerca y crea peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Yo sé Llegará el día en el que nos pongan ¡Granin! ¡Les pega un silaver! ¡Granin! 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 ¡Granin!